Y esta también podría ser la imagen de la semana, que los rescatistas de los tesoros del Galeón San José construyeron con seis mil fotografías del lecho marino. Y les voy a mostrar una a una. En la imagen ahora son distinguibles, por ejemplo, las tinajas en las que cargaba agua y vino. Entre ellas también se ve un dedo de oro, joya típica de los conquistadores. Ahí está el dedo, fíjense ustedes. Pero además al otro lado está esta típica vacinilla del capitán, aquí está. Y a su lado la empuñadura de un florete y junto a lo que alguna vez fue el mástil y los baúles de la época de contenido aún desconocido. Y también esto, una docena de jeringas de bronce del botiquín. Y ahora con todo esto se busca un contratista para que traiga a la superficie tremendo tesoro. En 1708 esta embarcación de pabellón español naufragó en aguas del mar Caribe fue cerca de la bahía de Cartagena impactada por cañones ingleses. Era un galeón de tres puentes, dos cubiertas, armado con 62 cañones. Pesaba aproximadamente una tonelada y estaba cargado con lingotes de oro, barras de plata y joyas de contrabando. 310 años después se conoce la planimetría que permite ver lo que aún queda de la embarcación a 600 metros de profundidad. Este vehículo subacuático autónomo, el Remus 6000 del Instituto Oceanográfico de Estados Unidos, fue el encargado de realizar los estudios arqueológicos y de tomar 6.000 fotografías para crear este mosaico que permite ver con detalle las tres cuartas partes del galeón que aún permanece en las profundidades del mar Caribe. En el lecho marino se ven 22 cañones de bronce, material que resiste a la corrosión, algunos con vestigios de las cureñas que lo sostenían. Las monedas de oro están sueltas cerca a la popa y se confunden con las conchas que ya tienen hábitat en lo que queda del galeón. En puñaduras de florete, tinajas, perolas, cerámica, porcelana y lo que podría ser una vajilla china producto del contrabando, también hacen parte de los 200 metros cúbicos de espacio de carga que contenía el galeón antes de su naufragio. También junto a las escotillas del barco se aprecia lo que podría ser la vacinilla del capitán, jeringas y dos baúles de los cuales se desconoce aún su contenido. Del otro lado, cerca al contramaestre, este puñado de monedas de plata que aún conservan la forma de la bolsa que las contenía. El próximo 25 de mayo termina el plazo para conocer quienes comenzarán la intervención. Este mismo equipo escogido bajará a las profundidades del mar Caribe para recuperar el tesoro.